El Comando Exclusivo les presenta Raza La primera versión Pa'l Rey Duque Y es que yo soy tranquilo Pero me enguilo Yo soy tranquilo Pero me enguilo De aquí tengo mi corta pa'l que me busque Puro carro negro maneja el Rey Duque Yo soy tranquilo Pero me enguilo De aquí tengo mi corta pa'l que me busque Puro carro negro maneja el Rey Duque Puro carro negro así me miran a mí Se cae a palos cuando quiero No sé por qué soy así Con mis amigos yo me enguilo machín Pero la corta yo siempre la traigo Soy valiente aunque no lo demuestre Y varios se preguntan de dónde agarró mi cheque Yo me pongo guapo Ya sé cómo hacerle Ya ando pegando piezas por si andan con el pendiente Mira no me importa quedar bien con la gente De la familia soy el único Digamos delincuente ¿Qué por qué tan joven estoy demente? Pues que le valga verga Así es mi forma de agarrar billete Yo también conozco el hambre Por eso ando en el jale Y me vale verga No hay puto que me acalambre Recuerdo aquella vez allá en el barrio Se me pegó una troca Pero te los abrí como sicario De esos tres banditos ya no supe nada Los puse a temblar Yo pensé que si la armaban Les tiré por la ventana Les vacié la clipa entera Soy de ahora Chile Ya no los he visto Yo soy tranquilo Pero me enguilo Y aquí tengo mi corta Pa'l que me busque Puro carro negro Maneja el rey Duque Yo soy tranquilo Pero me enguilo Y aquí tengo mi corta Pa'l que me busque Puro carro negro Maneja el rey Duque Vamos en el rancho Con los rifles y las motos Aquí mi cuadro chico Nomás somos nosotros El changuin en su 300 Con los rines 24 Junto con Jimmy y Galván Nunca me dejan abajo Pa' las morritas Yo soy el que las consiento No mucho acá Pero pregunta si no es cierto Dos, tres quesitos Que ya te ando enamorando Así sucede con la labia Que yo traigo El pelón del santo Patrullando se la pasa Pura mamalona Es el que surte de la blanca El Luis y el Cris Ya tú sabes quiénes son Saludos para el pancho Es el que saca ladrón Aquí anda mi primo el duque Y este vato trae mi sangre Nos vale verga Simón nos vale madre No somos paletosos Aunque así parezca Pero metemos mano Cuando un puto la engrueza Por todo el 35 Y por la 59 Nadie las puede Como el rey se mueve Haciendo dinero en efectivo San Judita no me falles Vamos a pegar el tiro Yo soy tranquilo Pero me enguilo Y aquí tengo mi corta Pa'l que me busque Puro carro negro Maneja el rey duque Yo soy tranquilo Pero me enguilo Y aquí tengo mi corta Pa'l que me busque Puro carro negro Maneja el rey duque Y ahí quedo Rafa Es el comando exclusivo El pinche macabélico La primera versión Pa'l rey Rey duque Oye Y un saludo de parte de él Para el AB Pa'l Jacob Pa'l Luis Sánchez Pa'l Ezequiel Pérez Para el Alan Amador Para el Chris Para el Omar Sio Para el Andrés Para el Dani Para el Kiko Pa' su tío el 14 Para todos sus tíos De Nuevo Laredo Tamaulipas Pa' Saúl López Hasta la Estrella Limón el del Aceitoso Pa'l Tony Matías Para el Chango Que al rato le salen Pa' todos sus camaradas Que aquí andamos Y no nos vamos Se afirma Yeah Pa' su peluquero personal El Rick El Hornela De la F-250 Pa'l Mario El del Charger Blanco Comando Es el pinche macabélico Si Rey Tuque Es el pinche macabélico La F-250 Es el pinche CORPS De la F-250 Loja Levantude plusieurs Baixos En el Co delivered